Esta listo para rociarme este canijo Buenos días raza Hijo de suya hasta se me hace raro andar filmando Ya tenía como Más de un mes que no salía Son las 6 de la mañana Me vine yo creo como a las 4 y media Duré buen rato para llegar Lo que voy a hacer, voy a empezar a chequear los terrenos que tengo de cacería Esperemos y mire algunos venados Ahí va una venada Subí esta loma y luego luego brinco esta venada Ahí se me queda viendo La meta es encontrar un cuernudo Está un poco difícil pero Creo que si puedo Porque estos días estuvo un poco frío Y los animales empiezan a mover más Así es de que Tengo Una gran posibilidad de poder Mirar un cuernudo antes de que se echen Tengo como media hora Así es de que más vale que Que empiece a caminar Miren que bonito amanecer Miren que bonito amanecer Pero si te hacen sudar estas lomitas Se miran que tan chiquitas Pero De lejos se miran chicas Pero ya cuando estas cerquitas Si son unas lomillas Grandecitas Pero este es el hábitat Del venado mula Del desierto de aquí de Nuevo México Los arbustos se miran también chicos Pero tan suficientemente grandes Como para acostarse Y que no se les miren los cuernos Así es de que si está un poco difícil Ya no he mirado nada Pero Miren lo que está aquí Aquí venía por mi camino Miren Miren mis huellas Yo venía aquí Así Por eso ya lo les digo Miren esta es la última huella Y miren lo que me tocaba No sé si alcanzan a mirar Ahí está dormida Una víbora de cascabel Mirenla Ya se me Ya se está enojando Miren Dejenme ir a ver que A ver cuantos cascabeles tiene Ay cabrón No si está chicuelona Mirenla Vamos a dejarla ir mejor Miren el cascabelillo Se mira como aplastó Órale Con razón Con razón estaba Como dormida Está aplastada Miren que la aplastó una vaca Miren Esta parte Está toda aplastada Y creo que fue una vaca A cara de pie Quieta Si no te voy a hacer nada Yo sé que dije Que toda la víbora Que me topara Me la iba a comer Y Y ya me regañaron Por ahí Por dejarla ir Pero es que Pues como ahorita Ando en otro En otra misión Así es de que Voy a dejar ir Este animal Porque somos camarada Los dos somos depredadores Así es de que Nomás para que miren Que aquí el Pelacuas Les da una oportunidad También a los animales Bye bye Vamos a dejarla hacer Pero no me ajeres tanto Que si no Me va a hacer que me arrepienta Y bueno Hay que mantener los ojos En la tierra La verdad Se me da pendiente Pisar una Y no traigo Viboreras Necesito agarrarme unas Porque en estos desiertos Hay mucha 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 víbora Y bueno No más vale que me calle Porque si no No voy a mirar Ningún venado Ahí estamos No, camaradas Ahí estamos No Ya me miro Ay, güey Está bueno Y ya se me va a pelar Hay dos Hay dos Hay dos Míralos Míralos Tan bueno Miren que Miren que chulada Es nomás Miren nomás No, 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 no Es una chulada Me consuelo con uno de esos La neta No se miraba nada Y hice algo de ruido Cuando venía caminando Pum Levanta su cabeza Está bueno ese venado Está bueno Yo sabía que los iba a hallar La verdad Si caminé Más de lo que Tenía pensado Caminé tres horas Para dentro del desierto Y no hay otra manera De llegar aquí Solamente que caminando En estas hierbas No se mira nada Nada, nada Se acuestan Y si no Levantan la cabeza Esos animales Son invisibles Es increíbles Es increíble Pues es su hábitat Miren como se miran Toda la loma Allá van allá arriba Ay, allá Hay uno, dos Ah, caray Hay más cuernudos Compas No, 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 no Uno, dos, tres Cuatro cuernudos Cinco cuernudos No, 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 no Esto ya se Se fue fuera de control Cinco cuernudos Aquí enfrente Híjole Híjole De cien mensuerte Esta temporada Compas El otro año No me gané Una etiqueta de venado Pero pues como que era El otro año Casé en Texas Un venadito Este Pero esta vez Me tocó aquí Nuevo México Una etiqueta Esta es la área Que me tocó a mí Después les voy a enseñar La área de mi esposa Que le tocó en otro lado Y esto que miré Yo ya me siento bien contento La neta Es otro rollo No, 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 no Camaradas Esto es de locos Esto es de locos Otra manada De venados Tres Cuatro Bueno, no sé Si son machos Y luego tengo Otro cuernudo En aquella loma Miren nomás Miren A ver si se enfoca Miren nomás El que tengo ahí Sí, se me ha quedado No sé si es hembra Miren nomás Miren Que chulada Este está Este está A ver si lo alcanza a captar Mirenlo Miren Este está sentado allá Y es increíble Es increíble Todos los venados Que hay aquí Yo sabía que estaba bueno Pero no tanto 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 La neta Estoy bien emocionado Aunque ya está saliendo el sol Bien feo Y sé que tengo que caminar Tres horas para atrás Pero me voy bien feliz La neta No me canso de contemplar Estos animales La neta Creo que ya miré suficiente No necesito mirar más Como para decir que es buena área Creo que este va a ser el punto de De cacería El primer día lo voy a gastar En esta zona Y Con un poco de suerte Voy a poder hacer la cacería El primer día Si sale todo Como lo tengo planeado Así como andan estos venados Y todo Y bueno A esto le dicen el scaurin ¿Qué significa scaurin? Le dicen scaurin Cuando andas buscando Una área Antes Antes de la cacería La área Donde andan los animales Y todo Este A eso se le dice scaurin Aquí en Estados Unidos La verdad Quien sabe Como le dirán eso En Latinoamérica En español Pues ya saben Siempre apunto mis zonas Y todo En la aplicación OnX Es la que siempre Yo uso Y claro Pues no me pagan Ni nada Pero si me ayudan Con la aplicación Caray Ya subieron Ya subió la otra manada Ya subió la otra manada Déjense con la otra cámara Uy 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 Bajaron Bajaron El separativo Salieron otros Cuatro cuernudos De aquel lado El total Ahorita Acabé de mirar Como Arriba de 10 venados Cuernudos Cuernudos Ya no necesito Mirar Vamos a Despejar Esta zona Si me topo Algo Se los filmo Pero ya Ya me voy a salir De aquí Porque La neta No quiero espantar Nada No quiero No quiero I No quiero Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy aquí en la troca, ya prendí el aire acondicionado porque, híjole, está fea la caminada, la neta, no les voy a echar mentiras. Dure dos horas y media para salir y no crean que iba caminando así, quedito ni nada, iba recio. Y dos horas y media es mucho, es mucho. Si llego a cazar algo allá, creo que no lo voy a poder sacar entero porque si va a estar muy canijo, voy a tener que despedazarlo y a lo mejor echar unos dos viajes. A ver cómo le hago. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, no, no! Bueno, vamos a darle. Ya tengo como media hora. Nada. Miren nomás. Ya tengo como una hora y media y nomás llevo como 10 metros. Esto es lo que hago para acabar la de fregar, nomás me encontré dos piedras en todo aquí. Entonces, lo que hago, le pongo una atrás y otra enfrente. No me digas, pues te voy a tener que sacar las manos llenas de lodo, mi compadre, miren. Aquí no andamos con cositas. Agarro estos, estos arbustos. Y los pongo por donde va a pasar la llanta. Así me la he llevado. Como hay así, las piso un poquito para que agarre tracción. Le meto otra por ahí. No, 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 mis compas. Si no dejan like en este video y no lo comparten, no son suscriptores del canal. No, 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 no. No, 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 no.